La mala suerte no seguía Y lo que pensamos no podíamos aceptar A veces malo mía Pero cuando quise te hice dudar Así que calma, calma, calma Que algún día se nos tiene que dar Así que calma, calma, calma Estas ganas no nos van a ganar Así que calma, calma, calma Que algún día se nos tiene que dar Así que calma, calma, calma Estas ganas no nos van a ganar Y esto ya desde hace tiempo Solo falta, baby, el condimento Pa' que lo que pase no deje sin el aliento Y tú sabes, bebecita, que no miento Nos llegó la hora, dale, este es el momento Que si se nos da una vez, nos daremos diez de diez Olvidando hasta el estrés, con tus piernas doy muy sed Lo conté yo en tres, sin perder el interés Pero qué clase rumba pa' 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 la que cogimos en noche Que, 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 nada de esto fingido Como lo que digo es tu gemido Todo verdadero y a veces prohibido Y delirio contigo Acariciándote y sintiendo tus suspiros Baby, besarte en el cuello Jalarte del pelo, pareste algo nuevo Tú te tienes que arriesgar Algo que nos va a encantar Y ya no habrá vueltas hasta tu labio y lo leo Sobre todo cuando te vas a morder Yo me acercaré Sin miedo, suave Así que calma, calma, calma Que algún día se nos tiene que dar Así que calma, calma, calma Estas ganas no nos van a ganar Así que calma, calma, calma Que algún día se nos tiene que dar Así que calma, calma, calma Estas ganas no nos van a ganar Me dices que es con calma Y mejora mi modo Aprovecha el tiempo Que el mío es oro En la habitación Vamos a estar solos Hasta que el sol salga Y entre al dormitorio Contigo quiero estar Y la noche perrear Viendo el amanecer No me voy a enamorar Contigo quiero estar Y la noche perrear Viendo el amanecer No me voy a enamorar No me pidas amor Que a mí no me funciona En la habitación Por un par de horas Disfruto la ocasión No quiero más demoras Porque estar soltera Esa es la moda Así que calma, calma, calma Que algún día se nos tiene que dar Así que calma, calma, calma Estas ganas no nos van a ganar Así que calma, calma, calma Que algún día se nos tiene que dar Así que calma, calma, calma Estas ganas no nos van a ganar Yeah, yeah, yeah So big, baby Benjai B, Benjai B Nicky Treyas, bebé Nicky Treyas Big J De Produce Music de Music, bebé Benjai B, Benjai B